Ay carito, ay carito, se muere de amor en un ratito Que carito, ay carito, solo amor, lo demás le importa un pito Va contenta y le ríe en los momentos, su moral va retutir el polvo de un convento Su mirada te escruta con aumento, ay carito, afloja que me vas a desvipar Ay carito, ay carito, se muere de amor en un ratito Que carito, ay carito, solo amor, lo demás le importa un pito No le angustia balear la vereda, la fauna le sonríe y el olmo le da peras Cualquier viento a ella la melea, ay carito, afloja que me vas a desvipar Ay carito, ay carito, se envuelve de amor que regalito Que carito, ay carito, solo amor, lo demás le importa un pito Se presenta flexible como el panqueque, maniobrarla entre mis manos, derrocho dulce de leche Hasta el postre, el fin y Dios nos eche, la amo, la estrujo y la voy a desvipar Hay con sus ojos que te iluminan todo Que podés ver más allá de todo lo que uno ve Que complejo lo que explico, lo complejo está aquí En mi corazón que se mueve como un gran pez Ay carito, 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 carito Que bonita que sos, que bonita que es Te explico, te digo, te pico y te beso Quiero amarte y me gusta lo que es Gracias por ver el video Gracias.